Programa especial, programa de jueves latino, programa de transmisión en vivo a todo color. Semilatino, ansiamos que próximamente tendremos el día de sonideras, el día de sonideras. Sí, creo que sí, ansiamos o anúncianos. Ahí le faltaron unas letritas. Bueno, yo sé que ansían el día de las sonideras, así que vamos a decirles a toda la banda que próximamente... Moreno, una de los milgos con un chico de... Ahí viene una perrona. Quiero decirle a toda la banda que próximamente viene la transmisión, la transmisión de las sonideras, de sonideros de corazón, va a haber una redundancia. Bueno, queremos decirles a todos ustedes que próximamente ya la primera, pues es la pochita que todos ustedes han escuchado en vivo y hasta se canta la de vida. Bueno, ahorita lo vamos a poner, por cierto, antes quiero dedicar este tema para el papiringo. Vamos a bailar, se llama... No, el mundo se emociona... No, el mundo se emociona... Y mucho más compadre... Vamos a hablar ese tema para la gente del estado y de Peñón de los Baños. Vamos a dedicar ese tema a Colombia chiquita, mi amigo Manuel Perea. Para mi buen amigo, el papiringo DJ PRK. Vamos a bailar, se llama... ¿Qué cosa? Ya se va, publicidades, Lalo. La despedida, mi carnalito. ¡Hora de tocar, chau! ¡Ándele! ¡Ins, ins, ins, ins! ¡Y mucho más, compadrito! ¡Ya llegó la cheverona! ¡Sabroso! ¡Mucho más, compadrito! ¡Sí, cómo estás, sabroso! ¡Ande, papiringo! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Música sabrosa! La música del barrio. ¡Escucha! Para bailar. Paco Torrean. Para gozar. Para bailar. ¡Ricos, sabrosos! Ahí está Andrés, el elegante. Ya llegó. Andrés, el elegante. Viene el acordeón. Oye, qué suave. ¡Ins, ins, 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 ins! Adiós para el máster y el Tomás, que se extrañan a morir. ¡Ande! ¡Meno, qué sabor! ¡Ya se va, Lalo! ¡Gana el Puma! ¡Sala, avisa, carnalito! Saludos a tu carnalito de Fandango. ¡Champion y toda la banda! ¡Solidera de Chicago! ¡Va para Don Fede! ¡Hugo, el mexicano! En el mercado 5 de mayo. ¡Va a la golosa que está enojada! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sabroso! ¡La cheverona! Saludos a tu carnalito del Fandango. El original sonido de Migrante Latino. ¡Qué cosa! ¡Sabroso! ¡Es que esta sí es cumbia! ¡Esto es cumbia! ¡Pa' va a bailar! ¡Esto es cumbia! ¡Pa' cotorrear! ¡Esto es cumbia! ¡Para gozar! ¡Esto es cumbia! ¡A pa' changuear! ¡Esto es cumbia! ¡Para bailar! ¡Esto es cumbia! ¡Pierkei, Chicago, Linoise! ¡Esto es cumbia! ¡Que venga el acordeón, papilingo! ¡Va a la gozar! ¡Va a la gozar! ¡Va a la gozar! ¡Inz, Inz, 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 Inz! ¡Oye, qué sabor! ¡Ahí está la golosa! Andrés el Elegante ya llegó. ¡Va a la gozar! ¡Se va! ¡Va a la gozar! ¡Finaliza ya! ¡Ahí está para el chino mix de Puebla, Puebla! ¡Se va! ¡Para la cumbia caliente! ¡Para mi gente! ¡Cumbia caliente! ¡Suscríbete! ¡Para la cumbia caliente! ¡No mía, Compia, Áola! ¡Gapá ta la cumbia caliente! ¡Fam inz, sis! ¡No míaaa!